Hola estampadores del mundo, muchos de ustedes ya conocen nuestra mesa lineal modular de seis estaciones con rieles por fuera. Quienes aún no la conocen pues se las presento. Para los que ya la tienen o ya han trabajado con ella no encontrarán aparentemente mucha novedad. La novedad está es por debajo. Hemos implementado para ustedes algo que hasta ahora no habíamos hecho específicamente en las mesas lineales. Se trata de un sistema de nivelación en el cual podemos por fin tener absolutamente controlada la altura y el nivel de todas las de todos los vidrios. Anteriormente como les digo por diseño, por costos, por todo, para hacerlo más asequible para ustedes no se había hecho. Ahorita les vamos a mantener el mismo precio pero les estamos entregando ese plus de todo el sistema de nivelación. Lastimosamente para las mesas de modelos anteriores no es compatible por un tema de medidas. Sin embargo, la idea es que todas las mesas que adquieran de aquí en adelante, estamos hablando desde junio de 2024, hacia el futuro van a tener esta nueva mejora. Listo. Así que es algo que algunos habían pedido, es algo por lo que nos habían preguntado y como siempre estamos aquí para darles gusto. ¿Qué es la ventaja de esta mesa? Ustedes pueden tender de frente, ubicar donde necesiten su pieza y posteriormente cuando vayan a imprimir, imprimen hacia su abdomen, hacia el frente. A diferencia de las mesas lineales que tienen riel central, no tienen que hacer fuerza hacia el frente o más bien no tienen que hacer fuerza con la parte abdominal para sostener el marco, sino que aquí el marco se va a sostener solo por medio de el riel o la guía. Una vez más, para nosotros es un placer desarrollar equipo para ustedes y tratar siempre de darles gusto para que trabajen lo más cómodo posible y puedan hacer esas bellezas de trabajo que ustedes son capaces de hacer. Una vez más, gracias por escucharme, nos vemos en el siguiente. Si te gustó este contenido, dale al like. Para ti es gratis, a nosotros nos ayuda mucho. Si quieres que sigamos haciendo más vídeos, por favor suscríbete y también dale a la campanita para que seas de los primeros en enterarte. Gracias por ver, tu tiempo es muy valioso, lo apreciamos mucho.